¡Ven, ven, 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 ven! ¡Holi! ¿Cómo están? Bueno, oigan, se llegó el día de la boda, no manchen, y está súper frío y lloviendo... ¡Ay, no, no, no! No sé qué voy a hacer porque mi vestido está súper abierto de arriba y... No pensé que fuera a ser frío, o sea, sí pensé, pero no pensé que fuera a ser tanto frío, entonces no compré ningún abrigo ni nada. Ahorita les voy a enseñar para que miren cómo está el clima. O ando trabajando, hoy voy a salir más temprano, obvio, pero sí vine a trabajar, porque mujer responsable. Y así es como que en el espacio está lloviendo. Y está súper frío, por ejemplo. Aunque esté lloviendo, ahorita me voy a poner a hacer unas cosas, a recoger unas cosas, a acomodar unas cosas, y así para que ya todo esté listo. Sí, ahorita les sigo enseñando qué pasa este día. ¡Ay, no, está lloviendo! ¿Por qué? Al estar en los palvadores, le voy a cobrar el fin. Estaba bien fue el día, pero de esa manera que yo prendí una vela bendita y la puse al lado de mi puerta. Porque dicen, ¿verdad? Dicen, quién sabe. No, como que ya cambié porque ya... No, ay, no, es que estaba bien feo. No, que no se venga. Estaba bien feo, bien lluvioso, bien ahí. No, 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 yo dije, yo no voy a ir a la boda porque sí me mojé, me mojé los pies, los tratos mojados. Dije, yo no voy a ir a la boda porque, pues, no, o sea, hello. ¿Ví que se... ¿Voy a salir a la boda? No, no, estaba muy fue el clima, yo tenía frío. Tengo mi abrigo y todo, pero no, 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 se me iba a salir muy solo mi vestido y no, no, no. ¿Cuánto le costó mi estilo de vida? No, eso no sé, si, 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 con tu carita. No, sí, 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 sí. Tres mil quinientos, o sea, hello. Ay, lo voy a cortar. Y este, y... Y no me vamos a seguir, me está peinando. Ya es ventaja, ya estoy bien desesperada. ¿Tú no me va a parar? Nada. Mi amor y mi cariño, padre. Este, ya es ventaja, ya estoy bien desesperada. ¿Y tú qué? ¿Qué a mí me faltan todos? Él es Jesús. Él es el poder de Dios. Él es Jesús. 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 Él es Jesús.